Una emisión de libros, filosofía y letras. De pensamiento libre, crítico y orientador. Con Arturo Garcés. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Hola, esta vez Arturo Garcés. Esto yo quería hablarles sobre el humanismo, sobre el hombre como el centro del universo, y no como lo considera el principio antrópico. Que muchos, valiéndose de aquel argumento, se han apropiado del mismo para considerar que existe algún o no existe algún dios. Generalmente se utiliza para demostrarles que realmente somos lo más importante que existe en la creación del universo. Cuando no somos más que un insecto, como decía Sadhguru, no somos más que un gusano, no somos más que como el coronavirus. Pero hay algunos que todavía creen que el principio antrópico, que es una doctrina científica, que se ha desarrollado porque parece ser que las leyes del universo parecen indicar que todo parece diseñado para que el universo, para que el hombre hubiera, se hubiera producido su existencia. Pero desarrollar la doctrina del humanismo, el hombre es la medida de todas las cosas. El humanismo se desarrolló por allá por los siglos XIV con el renacimiento, con el renacimiento en Italia. En Italia un movimiento intelectual y literario, que tuvo representantes tan emblemáticos como Tomás, como el de la utopía de Tomás Moro, como Michel de Montaigne, como Maquiavelo, el príncipe, como el del elogio de la locura de Erasmus de Rotterdam, que pasó a definir algunos de sus libros brevemente. Esto es Tomás Moro, que escribió La Utopía, que pueden conseguir ese libro gratuito aquí en mi canal de YouTube. Escribió ese libro. Y en ese libro él manifestaba la vida de un muchacho que vivía en un mundo de paz, de paz perpetua. Un mundo ideal, un mundo utópico. Mientras que Maquiavelo, por su parte, creía cómo eran los mecanismos que el príncipe tenía que, en la que el príncipe se tenía que implicar para poder gobernar. Lo que se conoce como el fin, justifica los medios. El fin, justifica los medios. O sea, podemos utilizar medios inválidos, medios ilegales, medios delincuenciales y delictivos con tal de conseguir el fin. Ese sería el propósito del príncipe. Otro de los protagonistas del humanismo y del renacimiento fue Erasmus de Rotterdam, un personaje muy importante. Actualmente le estoy leyendo un libro de él, especialmente un libro exclusivamente dedicado a su historia, a la vida de él. No lo he terminado, lo estoy empezando. En virtud de lo que él le dio de su libro, pudo determinar que Erasmus era uno de los intelectuales, fue uno de los intelectuales de los 14 años, ya la gente ya asombraba a las personas. De los 15 años ya asombraba a la persona por su intelectualidad. Los docentes, los que le daban clase a él decían, tú vas a ser humano, tú vas a ser un hombre grande. Y así lo fue y escribió el elogio de la locura. El elogio de la estupidez también se traduce así. Y hay muchos por ahí elogiando la locura, elogiando la estupidez, como son los medios de comunicación masivos, Hollywood, la prensa, los canales televisivos, las emisoras, que lo que hacen en el backstage, ocultar lo que presentan en público. Si ustedes supieran lo que hacen en el backstage, ustedes detestarían, no soportarían, le darían, le darían, le darían, no sé ni cómo decir, le darían, es que no se puede ni cómo, no se puede ni, 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 ni no hay palabras. No hay palabras para comentar lo que hacen los medios de comunicación, no, 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 es que no podemos utilizar, son tan sucios como el jabalí. Eso es lo único que puedo decir sobre los medios de comunicación. Usted imagínese eso, un alguien que sea tan sucio como el jabalí, dispuesto a hacer lo que sea para, para imponer su, su agenda. Están dispuestos a hacer todo esto. Entonces el humanismo desarrolló, se desarrolló esto de que el hombre, es la medida de todas las cosas. Se hizo, se empezó a hacer crítica bíblica, se empezó a, a buscar los recursos, greco-romanos de los tiempos antiguos, y traerlo al presente del, renacimiento. Decía Nietzsche, que el renacimiento fue el acontecimiento más importante, que dio la humanidad, hasta que llegó Lutero. Porque con Lutero, y la división de la iglesia, eso de que, la suela escritura, eso fue para Martín Lutero, para, 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 para Nietzsche, el retroceso de todo lo que se había conseguido, con el, el renacimiento. Y bueno, no, estos, estos temas van a ser cortos, los que voy a hablar, van a ser más concisos. Y esto, no sé, no tengo más que, bueno, eso pues, que el humanismo, ponía, establecía al hombre como el centro, del mundo. No sé, se cuestionaba la iglesia, se cuestionaba, se cuestionaba la monarquía, se cuestionó eso de que los reyes, tenían que ser, por mandato divino. Se cuestionó, la monarquía, se cuestionó, la biblia, pero se la aceptaba, como guía moral, como guía espiritual, y como guía divina, en la mayoría de los casos. Aun cuando después vinieron ciertos, que lo pusieron en cuestión. Ya después de más entrar, ya después de más pasado, los siglos 14, en los siglos 15, los siglos 16, cuando Italia, desató la guerra contra Francia, y los demás países, y se fue el humanismo, extendiendo por toda, Europa, gracias a esas guerras. Porque a veces la guerra, ni una guerra es buena, ni una guerra es buena, porque la guerra, traen matanza, traen dolor, traen sufrimiento, traen corazones partidos, traen madre, hijos, dolor, traen, traen, ya uno, yo nunca he vivido una guerra, pero, bueno, aquí en mi país, en el dictador, conocerán, ustedes habrán escuchado, yo soy panameño, este canal es de un panameño, habrán escuchado, en Manuel Antonio Noriega, que estaba muy tierno, cuando vino, esta invasión, aquí en 1989, así que yo no sé, no tengo conciencia casi plena, de lo que sucedió ahí, pero sí supe, sí sé, pero mis padres, sí, vivieron lo que fue, esa invasión de los yanquis, en, en, en este país, donde huyeron, entre mil muertos, si no, mucho más, porque los muertos, no lo cuentan bien tampoco, los muertos los disminuyen, para que no haya tanto escándalo, y eso es parte del trabajo, de los más medias, hacer esa, esa purga, para que la gente no se asuste, y entonces esto, lo, el humanismo, que quiere decir homo, viene de homo, de hombre, de, el hombre, como el centro, como el centro, y la medida, y las cosas, el hombre, como, el que, evalúa, examina, se apropia, investiga, desarrolla, crea, critica, y hace y crea, literatura, hace ciencia, verifica, y examina, y observa, y ahí se desarrolló, estas teorías, y bueno, ya no voy a agregar más, porque estos videos, van a ser más cortos, así que, ya nada más, quería decir esto, y esto lo voy a subir, a mi YouTube, inmediatamente, para que tengan acceso, a él, un saludo, cuídense, tómense, las medidas, sanitarias, respectivas, no salgan, de su casa, si no es necesario, porque, no quiero, que a ninguno, de ustedes, le dé el COVID-19, un acontecimiento, muy doloroso, y hablando, vamos a seguir, extender, porque yo voy a improvisar aquí, en mi último, uno de mis últimos, videos, que hablé, sobre el coronavirus, el único video, que ha tenido, más dislike, que el like, yo no tengo, mucho dislike, yo tengo pocas visualizaciones, casi nadie me ve, pero a mí me da igual, pero igual, de la gente, que me hizo más dislike, fue porque, yo hablé de Cristo, no es que yo sea cristiano, deja de ser cristiano, pero la gente, de mi canal, como es un canal, de filosofía, y letra, y de transcurso, y de los libros, que he subido, son libros, de gran importancia, a lo largo de la historia, de la filosofía, y las letras, y en ello, poco se habla, de Jesucristo, como un dogma, o como una creencia, esto, para ser, creída, sino como una creencia, para ser dudada, para ser, puesta, en escena, escépticamente, para ser, criticada, y para ser, esto, cuestionada, llevan, diez minutos, bueno, ya grabaste, los trece minutos, ya para lo que falta, era, 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 escribe, otros libros, y él fue, hablando, de las, las figuras, importantes, de, de la, de romanticismo, del humanismo, que se extendió, por, que nació, en Italia, esta corriente, intelectual, y literaria, que se extendió, a lo largo, de los demás países, por medio de guerras, y matanzas, pero, así fue que se extendió, y que con el desarrollo, de la imprenta, se desarrolló, mucho, más rápido, y, con el conocimiento, que tenía la gente, de, por ejemplo, el propio guerrasmo de Rote, era una figura interesantísima, yo les recomiendo, que se lo estudien, una figura muy interesante, y que estudien su libro, que está en mi canal de YouTube, el elogio a la locura, le reitero, hay muchos por ahí, elogiando la locura, elogiando la estupidez, no una mala política, no una mala religión, sino también, en lo más media, que son unos cochinitos, pero bueno, esto, que podemos hacer contra ellos, no podemos hacer nada, son los que, tenemos que, tenemos que hacerle frente, desde, desde donde podamos, pero, esta frente que le hacemos, no tiene el impacto, de los que, de lo que ellos si tienen, en el mundo, de la población, y finalmente, decir que, es que Pablo, notaría hablar de los medios, hubiera grabado tu audio, de los medios, vamos a seguir, para finalizar, ya el humanismo, vamos a hacer un resumen, reseña breve, el humanismo es, el centro, poner, fue la corriente, que se desarrolló, en el siglo XIV, a principios, o a mediados, por ahí, o a finales, en el siglo XIV, con el desarrollo intelectual, y literario, y poner al hombre, al hombre, en el centro, del mundo, ya no a Dios, sino al hombre, y, y esto se extendió, se extendió, por diferentes países, y eso es lo que se conoce, básicamente, como el humanismo, entonces, para que tengan un vistazo, más o menos claro, más o menos, de lo que es el humanismo, y ya lo de Ataquí, porque ya tengo, a los 13 minutos, que quiera grabar, y cada vez, va a aumentar la calidad, de los audios, se lo aseguro, poco a poco, va a ir aumentando, la calidad de los audios, que ahora todo lo hago, improvisado, y poco tomo nota, para hablar de esto, muy pocas veces tomo nota, no leo nada, no leo nada, yo, si tomo nota, es para saber, lo que voy a decir, no leo nada, y lo improviso, pero voy a empezar, a tomar nota, para hacerlo más, 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 más interesante, después vendrán videos, mucho más interesantes, así que un saludo, y que estén bien, y a cuidarse, a cuidarse, saludos.